Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Estaré contigo para lo que necesites Si despase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Estaré contigo con rar dessus Le зón es del pílico Bebe Lo que merak No tome No tome Número Es que para mí es habitual Lo que qu declara